Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy, ¿verdad? Jueves 17 de febrero a las clases, ¿no? Entonces vamos a empezar como todos los días con la oración de la mañana, para eso debemos estar todos dispuestos con esa actitud de oración, de entrega a Diosito y a la Virgencita María, que son los que nos cuidan siempre. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar la oración. Ok, recordando que estamos en este mes de febrero, mes de la presentación del Señor. Entonces vamos a dar inicio a este jueves 17 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bien, el día de hoy vamos a escuchar cuáles son esas intenciones, ¿verdad? Y son aquellas que ya la vamos a escuchar. Para que Dios suscita muchas vocaciones para la vida religiosa y consagrada. Para que Dios bendiga a la congregación Dominicas de Nazaret en todas sus obras apostólicas y misioneras. Para que Dios proteja la niñez y juventud del Ecuador y del mundo, inspirándoles el amor al estudio y el conocimiento de la verdad. Hoy tenemos preparado para este día el tema número 13 que dice no alimentes enemistades. No alimentes enemistades. No alimentes enemistades. Procura hacer las paces con todos los que están enemistados contigo. Aprovecha la oportunidad de estar cerca de tus adversarios para hacerles el bien a cambio del mal que te hicieron. No descuides el consejo de anular el mal en torno tuyo mientras estás sobre la tierra para que al salir de ella tengas la conciencia tranquila. Entonces, ¿qué nos invita esta lectura? A que nosotros, a pesar de muchas cosas que nos hagan, ¿verdad? Nos digan cosas feas, nos peguen, o bueno, situaciones que se prendan en la vida, o nos miren mal. Nosotros tenemos que ver siempre la parte positiva, ¿no? Disculpar, entender a esas personas que nos hacen daño y perdonarlas. Porque eso es lo que necesitan esas personas, ser perdonadas, ¿sí? Para que estas actitudes negativas que ellas tengan con nosotros no nos afecten y sigamos siempre adelante en nuestro diario vivir. Bien, y para culminar vamos a pedir la bendición a la Virgencita María y vamos a decir todos. Sagrada María, vuestra esclavo soy, con vuestra licencia pasaré este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu bendición. Y la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos chicos, que el día de hoy tengamos un lindo y bendecido día junto a Diosito, junto a nuestra familia, que nos quiere mucho. Amén. Bien, chicos, entonces el día de hoy hemos empezado nuestra mañana de trabajo, de oración, ¿verdad? Dando siempre gracias a Diosito porque él es el que nos va a bendecir siempre, ¿verdad? Nos va a guiar, nos va a llevar por ese camino correcto que cada uno debemos de seguir porque Dios quiere que así sea. Que seamos buenos hijos, buenos estudiantes, que seamos estudiosos, que nos andemos peleando y si en algún momento discutimos, peleamos, algo sucede, pues perdonarnos, ¿verdad? Porque a veces así son las situaciones que se nos presentan. A veces discutimos con los amigos, peleamos. Entonces es importante nosotros disculparnos, ¿no? Entonces, bien, vamos a colocarnos de pie y de esta manera vamos a empezar nuestra mañana de trabajo con una cancioncita. Así que todos ustedes se van a colocar de pie. ¿Sí? ¿Listos? Se van a colocar de pie. Y voy a compartir el sonido para poder escuchar la canción. ¿Listo? Ok, nos ponemos todos de pie, ¿vamos? Ok, chicos, vamos a empezar este día con mucho entusiasmo. Escuchemos la cancioncita. Estamos listos, nos ponemos de pie. Empezamos. Atención. Atención. Sí, señor. Sí, señor. Chuchuá, 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 guá, guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá. Compañía. Compañía. Presos estendidos. Presos estendidos. Un, dos, tres. Chuchuá, 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 guá, guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá, guá. Compañía. Brasos estendidos. Presos estendidos. Cueño cerrado. Un, dos, tres. Chuchuá, 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 guá, guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá, guá. Compañía. Compañía. ¡Presos estendidos! ¡Puesos estendidos! ¡Pueño cerrado! ¡Pueño cerrado! ¡Cedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! 1, 2, 3, compañía, compañía, brazos extendidos, puño cerrado, dedos arriba, hombre flucido. Compañía, compañía, brazos extendidos, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, hombre flucido, cabezas atrás. Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau. Compañía, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, hombre flujido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau. Compañía, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, hombre flujido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino. Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, 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 compañía, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, compañía. Pienos arriba, dedos arriba, hombre flujido, cabezas hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, pie de pingüino, guau, 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 chuchua, chuchua, guau, guau, guau. Chuchuá, 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 guau, guau, guau. Muy bien, chicos. Ahora sí nos vamos a sentar y vamos a empezar nuestro trabajo. ¡Glo, glo, glo! El sapito, glo, glo, glo! El sapito, glo, glo y enseñar. Ok, chicos. Listo. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar con todo ese entusiasmo que el día de hoy tenemos, ¿verdad? Nosotros. ¿Ok? Vamos a empezar nuestro día de trabajo. ¿Listo? Ok. Bien. Vamos a empezar. Entonces vamos a trabajar en unas fichas. Como usted sabe, estamos haciendo un repaso de los contenidos que vamos a tener. Entonces, con esa ficha que vamos a ir repasando, me van a servir a mí para estudiar, para realizar mis exámenes que ya se vienen, ¿verdad? Y esto a su vez sirve como aporte, diríamos así, como una nota de un taller de aporte, ¿no? Bien. Entonces vamos a buscar estas primeras fichas que yo les voy a colocar en la pantallita, para que usted las tenga y las ubique, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantallita, mis chicos. Déjenme cambiar aquí. Ok. Listo. Muy bien, chicos. Vamos a buscar esta ficha, ¿ya la tienen vista? Ok. Déjenme ampliar un poquito más. Listo. Ya estamos con esa ficha, chicos. Vamos a buscar dentro de los documentos que la mamá o el papá le ha impreso, para que usted pueda trabajar durante esta semana. ¿Sí? Ya estamos listos con la ficha que está en pantalla. Me indican, por favor. ¿Sí estamos listos? Sí. Sí, mi amor. Bueno, ¿quién más está listo? Sí, capitán, estamos listos. Sí, chicos, estamos listos. Ok. Eso. Muy bien. Gracias. Listo. Entonces, como ya estamos todos listos, ¿sí? Sí. Vamos entonces a trabajar en esta hoja. Bien, vamos a ver la primera pregunta. En la primera pregunta tenemos dos opciones. Déjenme ampliar un poquito más. Ok. Dos opciones. ¿Ya? Entonces, vamos a escuchar y de acuerdo a los que escuchamos, usted va a hacer su respuesta. Dice así. Coloree el animalito que se lo puede considerar una mascota. Ahí hay dos. Entonces, ¿cuál de los dos se los puede considerar? Perrito. 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 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar al perrito. Píntelo. Del color que usted desee. No me va a pintar un perro rojo, ¿no? Eso no existe. Pero un perrito amarillito, café, negrito, o blanquito con negro, o plomito. Eso sí hay. ¿Ya? Vamos. Trabajemos la primera pregunta, chicos. La primera pregunta. Vamos. Dígame. Negrito. No me va a pintar un perro rojo, pero yo tomo magia. No importa. Es por menos de lo poco. Sí lo puede pintar de ese color. No hay problema. Pero tengo mi papá, te lo puedo. Todo el negro. Lo que pasa es que lo que puedes usarlo, pero no la sientes tan fuerte, porque si no se ve así muy remarcado. ¿Ya? Suavecito, suavecito, así suavecito. Ya. Ok. Vamos pintando ese dibujito que tenemos allí. Ok. Pintamos. Usted decide con qué color va a trabajar. ¿Sí? Ok. Ya, ya. Ya pintó, mi amor. ¿Qué color pintó su perrito usted? El blanco. ¿Blanco con qué? Solito, solo blanco. Sí, solo blanco, con negro. Ya, muy bien. Listo. Mi, yo pinta mi cachorrito de color piel porque es Lupita. Y es de color piel, Lupi. Bueno, Lupita es de color piel. Listo. Yo pinté de color amarillo mi perro. Ya. Ok, ya estamos con la primera pregunta entonces, chicos. ¿Cómo me indican para trabajar la segunda pregunta? M. Ya, ok. Vamos entonces a la segunda pregunta. Ya les comparto. Ok, vamos a la segunda pregunta. Ya pica el perro color café. Ya, ok. Muy bien. Muy bien. Cuando una plantita, ¿verdad? Nosotros vimos las plantitas y hay unas plantas que nos sirven como medicina. ¿Verdad? Cuando decimos que es como medicina, ¿qué significa esto? Que me sirve para aliviar alguna dolencia de mi cuerpo. A ver, aquí hay tres gráficos en donde vemos plantitas, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué sucede? Yo solamente necesito que ustedes tachen aquella que representen, ¿verdad? Donde se la utiliza como planta medicinal. A ver, ¿cuál de esos tres gráficos? La tercera. La tercera, ¿verdad? La tercera, ¿verdad? Una agüita de aceto, de manzanilla, de, bueno, tantas plantitas medicinales que hay, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con el lápiz de color rojo? Yo voy a tachar esa planta para que me sirve. Muy bien. ¿Algún otro gráfico que me repito? Sí, voy a tachar con el color naranja. Rojo. La primera. La primera. Muy bien. Porque aquí también, aparte de hacer agüita, ¿verdad? Vemos que la podemos comer así como trocitos de, de, de esta plantita, tronquitos, ¿verdad? Porque también nos alivian, ¿verdad? Hay una hoja del viento que cuando usted la masca, la alivia esta parte de la gargantita. Entonces, la primera. ¿Por qué no la de en medio? Porque la de en medio son plantas que recién se van a sembrar, ¿no, verdad? Van a buscar lugares para ser plantadas. Entonces, vamos a tachar esas dos imágenes que tenemos allí. ¿Ya? ¿Listos? Ok. Hemos tachado las dos imágenes. Voy a dejar de compartir. Ok. Ya hemos tachado. ¿Con qué color tachamos, chicos? Rojo. Con el color rojo. Muy bien. Ok. Bien. Ahora vamos a irnos a la tercera pregunta. Ya les comparto. Sí, a la tercera pregunta. En la tercera pregunta vemos un espacio vacío hacia abajo. ¿Qué dice ahí? Dibuje y coloree un semáforo. Es decir, que usted va a dibujar en ese espacio. ¿Qué va a dibujar? Un semáforo. Un semáforo. Un semáforo. Ok. Listo. Vamos a dibujar un semáforo. Dibuje un semáforo. No me diga a mí, póngame una imagen, porque no se la voy a colocar. Usted ya sabe cómo es un semáforo y cuáles son los colores que tiene el semáforo. A ver, ¿cuáles son los colores que tiene el semáforo? Oh, oh, malilla y pelo. Eso. Entonces usted ya no necesita que la millomar le esté colocando ninguna, nada, nada ahí arriba, porque usted ya sabe. Sí, usted ya sabe. Ya, entonces en esa de ahí, usted va a dibujar un semáforo. Sí, yo ya pinté mi semáforo. Yo ya dibujé mi semáforo. Tiene que dibujar y pintar, no solamente dibujar. Las dos cosas. Sí, las dos cosas tiene que hacer. ¿Ya? Eso no se va a demorar mucho tiempo, eso es súper que rápido. Tiene que hacer las dos cosas. O sea, primero lo tiene que dibujar, hace el rectángulo, hace los círculos adentro y luego va a pintar, ¿no? Listo, chicos. Entonces voy a subir, aquí los voy a esperar con la siguiente pregunta. Ok. Una vez que termine de dibujar el semáforo, busca la hoja que está en la pantalla. para el trabajo. Busque la hojita. Busque la hojita que está allí, para realizar el siguiente trabajo. Ya. El que ya terminó de dibujar el semáforo. Yo ya terminé de dibujar y pintar. Ok, muy bien, gracias. Listo. Muy bien, el que ya terminó de dibujar y de pintar, vamos a buscar la hoja que está en la pantalla para el siguiente trabajo. ¿Ya? ¿Ya terminamos de dibujar y pintar, chicos, el semáforo? Me falta solo por... ¡Eda no! Ya pusimos todas las fichas. Ya, ok. Listo, chicos. Y yo ya terminé. Ya, ok. Entonces vamos a buscar la siguiente hoja que está allí en pantalla. Búsquela. Búsquela. Ya, listo. En esta tercera ficha, en esta tercera ficha, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ya, ok. Vamos, en esta tercera ficha, a unir los animales con su derivado. Recordemos que eran los derivados. ¿Qué se obtiene de ese animalito? ¿Qué sale? ¿Qué producto sale de ese animalito? Esos son los derivados. ¡Nuevo! Ya, vamos entonces en orden. El primer animalito, el que está arriba, ¿qué animalito es? ¡Cernco! ¡Cernco! ¿Qué derivado se obtiene del cerdito? ¡El cerdito! Las salchichas. Muy bien. ¿Qué más? Los chorizos, que es lo mismo. La mortadela. Ya, el jamón. Entonces vamos a unir. ¡Jamón! Eso, con una rayita. Y hacemos así como una flecha. Ya. Ya. Ok. Ahora vamos a ver el siguiente dibujito. ¿Qué dibujo está abajo del chanchito? ¡Pescado! El pescadito. ¿Qué se obtiene del pescado? A ver. ¡Pescado frito! El pescadito frito. Muy bien. También podemos obtener del pescado el atún, ¿verdad? Aunque no se lo vea ahí. El atún. ¿Usted se ha comido atuncito? Sí. Ya. El atún. Eso. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver el tercer gráfico, el que está abajo del pescadito. ¿Cuál será? Una gallina. Una gallina. ¿Qué se obtiene de la gallina? Huevos. Huevos. Huevitos. La gallina pone los huevitos. Muy bien. Ok. Ok. Una. Y qué animal tenemos a la parte final, abajo? ¡Eso! ¿Eso tiene la ovejita? La lana. Muy bien. Y con la lana podemos hacer abrillitos, podemos hacer algunas cosas, ¿verdad? No atravieses ahí. Necesito ir por acá. ¡Terminé, mi hijo Amara! Ok. Entonces ya. Vamos entonces ya. Voy a salir de esta ficha. ¡Terminé, mi hijo Amara! No, todavía falta. Nadie ha terminado. Solo ha terminado esa partecita de allí. Nada más. Tengo la cámara apagada porque tengo internet estable, pues me bota el zoom. Ok. Listo. Vamos a la partecita que está ahí abajo. ¿Ya la encontraron? Abajito, abajito. Sí. Ya. Ok. Listo, chicos. En la parte de abajito dice lo siguiente. Dibuje. Ay, perdón. Dibuje y coloree la bandera de Guayaquil. Ajá. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de Guayaquil? Cinco. ¿No? Cinco. ¿Cuáles son esos colores que tiene la bandera de Guayaquil? Cinco. Cinco. Ya, muy bien. ¿Y qué más tiene la bandera de Guayaquil? Estrella. 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 Muy bien. Ok. Entonces la milla Omar va a dibujar aquí. ¿Cuántas franjas tiene? Usted también tiene que hacerlo solito allí. Tres. Mis. Mis. Dígame. Mis. Mis. Me tomeo tan yo. ¿Qué cosa? Me tomeo tan yo porque cuando estaba haciendo... Estrella. ¿Cuál estaba haciendo? Esa es. Yo estaba haciendo... Bien. ¿Ya? No, yo tenía que hacer otra. Tenía que probar. Entonces apúrese para aquí. No se trase más. Ok. Entonces aquí la milla Omar está haciendo la banderita de Guayaquil. ¿Qué? ¡Nm. No. Voy a enseñármelas con qué lodo? No. Bien. No. Ok Tiene que dibujar y pintar Yo de una vez la estoy haciendo Porque aquí tengo que hacerlo directamente Ya Ok Y hago la parte final Y listo ¿Qué cosa? Ya ¿Y qué tiene la bandera de Guayaquil en el centro? Estrellitas ¿Cuántas estrellas hay? Tres Bueno yo las hago así Porque no puedo hacerla Déjeme hacerlo Tres estrellitas Ok Tengo una Tengo dos Dos Y tengo tres ¿Ya? Vamos chicos Ok Termine de dibujar su bandera de Guayaquil Y la tiene que colorear Si ya coloreó Esperemos que los demás amigos terminen Mathew Lima Todavía no sube sus tareas Tiene algunas pendientes Lo mismo Tiago ¿Sí? Dilan Fernández Fran Vayan subiendo por favor Que ya esta semana tengo que cerrar parcial Ok chicos Vamos terminando Ya termino Yo subo la tarea Ya apúrese Que ya te pidas eso Sin subir Ok chicos Muy bien Ya hemos terminado La La quinta pregunta Ok Ahora voy a dejar de compartir Y vamos a buscar Ya voy a compartir La siguiente ficha Para trabajar Vamos a buscar Ya le comparto la ficha Para que la vaya buscando Ya Ok Busque la siguiente ficha Por favor Ya Ya Tengo listo Bien En la pregunta número 6 Que vamos a hacer chicos Ahí tenemos dos escudos ¿Verdad? El primer escudo que está ahí ¿De dónde es? Ecuador Del Ecuador Correcto Muy bien Listo Ok Y el otro escudo ¿De dónde es el otro escudo? De Guayaquil De Guayaquil Ahora qué vamos a hacer Vamos a buscar El lápiz de color rojo Busque su lápiz de color rojo Y vamos a encerrar ¿Cuál de ellos Es el escudo es el escudo de Guayaquil Y lo encierra? Uno Ya Tercero ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¿Usted lo va a encerrar? Tercero ¿Qué tercero? Si solo hay dos ¿Cómo va a ser tercero? Segundo El segundo El que tiene la La estrellita ahí Esa es la bandera del Ecuador ¿Sí? ¿Ya lo encerró con color rojo? Ok Listo Ahora vamos a ir a la siguiente pregunta Pregunta número siete Ajá Escuche bien la pregunta Vamos a hacer crucecitas Es decir como unas X Crucecitas ¿No? Dice Realice cruces Sobre la imagen Que represente A un lugar turístico De Guayaquil La de Guayaquil La del malecón Ok Muy bien Entonces usted va a coger Su lápiz de color Muy bien Va a coger su lápiz de color Y va a hacer crucecitas Mire Así Va a rellenar De crucecitas Todo el gráfico Todo el gráfico Lo va a llenar ¿Ya? Ok Con lápiz de papel Con lápiz de papel Ya Vamos Todo el gráfico Todo Tápelo Con las cruces Que usted va a hacer ¿Ya? ¿Ya? Todo el gráfico Lo va a llenar De puras crucecitas Ya Ya rellene Todas las crucecitas Vamos De todo Pura cruz Me va a llenar De ese gráfico Ya 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 No es tachar Es hacer crucecitas Pequeñas Ok Listo Déjeme dejar De compartir Esto De borrar Todo Todo Todos Dígame Ya Ok Ya Estamos Casi Casi Terminado Aquí Bajamos Bajamos La hojita Ahí Bajamos Pregunta Número 8 Facilito En esa pregunta Número 8 Nosotros Encontramos Dos gráficos Dos situaciones Pero de esas dos situaciones Solamente yo debo De escoger una Que es la que Le voy a nombrar Coloree El gráfico Es decir Que lo va a pintar Que represente A un juego Tradicional A ver El primero ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama ese juego Que está ahí? Es Muy bien Usted los va a pintar El color Vamos El color Lo decide usted Píntelo Con los colores Que usted considere Los va a pintar Bien Bonito Recuerde que esto Va a ser calificado Es como Que se tuviera Haciendo el aporte ¿No? Ok Ok Se va a acabar El tiempo Chicos Nos vamos a tener Que volver a conectar Ok Chicos Se va a acabar El tiempo Y nos volvemos A conectar ¿Sí? Dígame ¿Cuál de los dos Dibujitos Representa A un juego Tradicional? Ahí tiene dos Usted escoja uno ¿Cuál de los dos Representa Quote Quote